¿Por qué los frenos de disco no son obligatorios? ¿Acaso el mercado está cómodo con la sencillez de la tecnología de los frenos de tambor y acepta sus desventajas? ¿Como pérdida de capacidad de frenado, desempeño limitado de frenos y alto costo del mantenimiento? ¿O será que los fabricantes no han tratado dichas cuestiones, tales como armonización entre el freno del semirremolque al tractor y distorsión del rotor? A pesar de reducir la distancia de frenado e incrementar la seguridad, los sistemas de freno de disco se han ganado la reputación de precios altos, pesados y caros de mantener. Un análisis completo de la tecnología de frenos muestra que existe una solución de frenos única, de costo efectivo que aumenta el desempeño y seguridad de la flota. En el 2009, SAF Holland introdujo el sistema de frenos SAF al mercado de Norteamérica. Esta solución de economía e ingeniería se llama tecnología de freno de disco integral y está diseñado para corregir la distorsión, pérdida de capacidad de freno y mucho más. El sistema integral ha sido la solución primordial para los semirremolques europeos y de otros mercados globales por más de 10 años. El proceso de fundición une mecánicamente dos diferentes materiales con propiedades físicas únicas, convirtiéndolas en un componente de ingeniería integral patentada. Una vez fundidos, el rotor y el adaptador del eje mantienen controladas las altas temperaturas, de forma que los sistemas convencionales de sistemas de freno de disco no pueden. Bajo condiciones de calentamiento, los rotores convencionales experimentan una deformación comúnmente mencionada como efecto de sombrilla. Este efecto causa fisuras por el calentamiento, lo cual reduce la vida de ambos, el rotor y la zapata de freno. En contraste, el diseño único del sistema integral se extiende y contrae únicamente en dirección radial. Con el sistema integral, no existe el efecto sombrilla. Los frenos se desgastan parejo y duran más. El sistema integral tiene la ventaja de disipar el calor más eficientemente que modelos de la competencia y reduce la transferencia del calor a los rodamientos. La disipación y transferencia del calor se logra a través del diseño único que provee ventilación y reduce la superficie del área entre la masa y el disco. Como resultado, los rodamientos se mantienen a temperatura de operación aún en condiciones extremas. Los sistemas de frenos de disco integral están disponibles con la marca SAF en suspensiones de aire CBX. Los técnicos capacitados de SAF Holland y el personal de ingeniería se aseguran de que la aplicación e instalación sea según sus especificaciones. A largo plazo, esta tecnología protege su tractor y al conductor, reduciendo las distancias de frenado, genera un ahorro dramático y reduce el tiempo perdido. Suspensiones SAF mecánicas de aire con tecnología de frenos de disco integral. Los más inteligentes, sencillos, seguros y el mejor sistema disponible. SAF Holland. Engineering. Your road to success.